¡Yujú! ¡Qué genial! ¡Me encanta esta música! ¡Oh! ¡Tenemos que hacer una fiesta! ¡Qué buena idea! ¡Hay que hacer una fiesta, pero una diferente! ¡Una pijamada! ¡Jujú! ¡Sí! ¡Súper! ¡Ya me imagino lo genial que será! ¡Yujú! ¿Qué sucede, chicas? ¿Qué es esto? Apaguen esta música. Papi, déjame en paz. Mía, es hora de que te vayas a casa. ¡No quiero! Mi amiga no se irá a ninguna parte, ¿está claro? ¡Vamos a tener una pijamada! ¿Qué pijamada? Ni qué nada. Mía se va a ir a su casa y tú te quedas aquí en tu casa y te pones a hacer algo útil. Tú mejor haz algo útil y dame dinero. Pero qué descaro. Qué malcriada me saliste. Mía, ya puedes irte. Parece que nuestra pijamada se cancela. Está bien, me iré a casa. Espera, salgamos de aquí. No puedo estar en casa. Quiero alguna aventura. ¿Te escaparás conmigo? ¡Súper! ¡Vamos! ¡Alto ahí! ¡Manos arriba! ¡Drake! ¿Estás loco? ¡Nos asustaste! Mi estúpido hermano arruinará todo de nuevo. En primer lugar, no soy estúpido. Y si me vuelves a insultar, arruinaré tu costoso maquillaje. ¿Entendiste? Vete de aquí. Igual me arruinas la vida. Si es que quieres escapar, entonces págame. Y nadie sabrá que te vi a ti. ¿Estás loco? ¿Qué más quieres? ¡Papá! ¡Ven aquí! ¡Stephanie se quiere ir de la casa y yo la atrapé! ¿Cómo que huir? Si yo te prohibí que salieras de aquí. Suficiente. Estás castigada. ¡Papá! ¡No le creas a Drake! ¡Él está mintiendo! ¡Tú estás mintiendo! ¡Silencio! ¡Ya me cansé de ustedes! Bien, Stephanie. Vas a ir a limpiar la casa. Y como Mia no quiere irse a su casa, te va a ayudar a limpiar también. ¡Eh! ¡Fracasada! Tú mejor cierra la boca o ya no te voy a dar más dinero. ¿Querías una fiesta? Ahora soy una sirvienta. Ah, ya. Pero estamos juntas. Será mucho más divertido. ¿Cómo usas este trapeador? ¿Por qué hacemos esto nosotras? Teníamos quien hiciera la limpieza. Tal vez tu papá se volvió loco. Sí. Mejor hay que buscarle una esposa. Tiene mucho dinero, pero ni siquiera eso ayuda. ¡Chicas! ¿Qué les parece el confeti de palomitas? ¡Oye! ¡Qué malcriado! Estaremos esta tarde limpiando por tu culpa. ¡Stephanie! ¡Vas a arruinar tu peinado! ¡No te pelees! ¡Es que me tiene harta! ¡Limpiemos de una vez! ¡Oh! ¡Empecemos por el armario! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estás viva! ¡Uf! ¡No lo sé! ¡Aquí hay mucha basura! ¡Uf! ¡El armario está pequeño! ¡Pero tiene muchas cosas! ¡Qué horror! ¡Uf! ¡Oye! ¿A dónde vas? ¡Stephanie! ¡Ey! ¡Mía! ¡Estoy aquí! ¡Entra al armario! ¿A dónde? ¡Aquí hay una habitación increíble! ¡No entendí nada! ¡Uf! ¡Hay tantas telarañas! ¡Qué asco! ¡Mira por dónde salimos! ¡Tenemos una habitación secreta en la casa! ¡Órale! ¿Esto es un sueño? ¡No lo sé! ¿Habrá una puerta en alguna parte? ¡Qué puerta! ¡Entramos por el armario! ¡Ah! ¡Bueno, sí! ¿Te das cuenta de que podemos hacer una fiesta aquí? ¡Nadie nos encontrará! ¡Será una habitación secreta para las chicas chidas! ¡Uf! ¡Tenemos que llamar a Tina! ¡Que venga la pijamada! ¡Hola, Tina! ¡No me lo vas a creer! ¡Oh! ¡Ahí viene el dinosaurio! ¡Otro ojo! ¡Si aún así no ve nada! ¡Fu! ¿Ya vieron? ¡Tiene papel de baño en la pierna! ¡Qué asco! ¡Traes papel de baño! ¡Taba fea! ¡Ay! ¡Ayuda! ¡No puedo ver nada! ¡Eres una perdedora! ¡Ni con lentes ves nada! ¡Claro que no puedes ver! ¡No es gracioso! ¡Son unos groseros! ¡Solo se burlan de mí! ¿Y ahora qué? ¿Pero quién se está burlando? ¡Ay! ¿Por qué me aventaste la pelota? ¡Le diré al director ahora! ¿Por qué no mejor te vas al baño para que ahí nadie te vea? ¿Cómo es que los vagabundos estudian en nuestra escuela? ¡Qué horror! Déjenme en paz. ¡Erika, atrapa! ¡Vamos, cachorrita! ¡Venga, corre por tu bolsa! ¡Esto es una locura! ¡Mi TikTok será viral! ¡Los acusaré con la policía y los bomberos y con todas las autoridades! ¡Buena suerte, Cuatro Ojos! ¡No! ¡Mi única mochila! ¡Oh! ¡Pasado por tanto! ¿Qué pasa? ¿Te compraste una blusa Gucci, ¿verdad? ¡No! ¡Encontramos algo bien chido! ¡Súper chido! ¡Yo que pensé que querías mostrarme tus cosas nuevas! ¡Y si no es así, entonces no tengo mucho tiempo! ¡Adiós! ¡Oye! ¡Me colgó! ¿Se te había olvidado? ¡Ella no tiene tiempo para nosotras! ¡Está bien! ¡En la escuela le contamos sobre nuestra habitación secreta! ¡Por cierto! ¡Ya van a empezar las clases! ¡Y desafortunadamente tenemos que ir! ¡Sí! ¡Sería mejor ir de compras! ¡Ahí estás! ¡Estábamos buscando por toda la escuela! ¡Estaba burlándome de la nerd! ¡No saben de lo que se pierden! ¡Tú te lo perdiste! ¡Encontramos una habitación secreta en mi casa! ¡Sí, sí, sí! ¡Chicas, son tan bromistas! ¡Una habitación secreta! ¡Llamero! ¡De verdad! ¡Entramos en el armario y salimos por el armario también! ¡Pero en otra habitación! ¡Qué buen sueño! ¡Pero cuéntame después! ¡Pues está bien! ¡Tú como siempre! ¡No tienes tiempo para nosotras! ¡Y queremos hacer una fiesta! ¡Una pijamada! ¿Una fiesta? ¿Saben cuánto me gustan las fiestas? ¡Hagamos como que les creo! ¡Entonces vamos a casa de Stephanie justo saliendo de la escuela! ¡Oh! ¿Quieren tener una pijamada? ¿Y yo qué? ¡Nunca me invitan a ningún lado! ¡Iré y preguntaré entonces! ¡Chicas! ¡Escuché que van a tener una pijamada! ¿Y qué quieres? ¡Yo también quiero! ¿Estás loca? ¡Mejor vete a la biblioteca! ¡Tu fiesta está ahí! ¿Crees que te dejaremos ir con nosotras? Bueno, realmente quiero ir de fiesta ¡Nunca he estado en una! Mírate, no tienes cosas caras ¿A dónde piensas ir con nosotras? ¿Tienes un collar de diamantes? ¡Dime! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tengo algo mejor! ¡Collar de pasta! ¡Hecho a mano! ¡Por cierto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, qué cringe! ¡Está bien! ¡Párate de cabeza tres minutos! ¡Y te invitamos a la fiesta! ¡Ay! ¡Sí puedo! ¡Cuatro ojos! ¡Cálmate! ¡Mía solo se está burlando de ti! ¡Ándenle! ¡Llévenme! ¡Toma esto, ñoña! ¿Por qué todas me odian tanto? Es porque no tengo dinero. Incluso las niñas no quieren invitarme a la pijamada. ¡Ah! ¡Mua! ¡Ah! ¡Qué genial eres, Drake! Ojalá pudiera ser amiga de tu hermana. ¡Ah! Miren, ¿está besando una foto? ¡Averigüemos de quién es! Probablemente sea un nerd que se come los mocos. ¡Ah! ¡Ah! A ver, ¿qué haces sentada aquí? Nada. Simplemente estudio. Pensamos que estabas besando la foto de alguien. Pensaron mal. Y nos interesó tanto saber quién podría gustarte. Incluso estamos pensando en apostar. No puedo decírselo. No son mis amigas. ¿Cómo así? Hemos sido amigas desde primero de primaria. Y siempre te ayudamos. Bueno, ¿quién es? No me ayudaron nunca. Solo me insultan. Aparte, ni siquiera quieren invitarme a su pijamada. Ok. Solo por eso estoy lista para invitarte. ¡Guau! ¿En serio? ¡Pu! ¡No me toques! Mi ropa es demasiado cara. Lo siento. Voy por mis cosas. ¿De verdad quieres invitar a esa pobre chica a tu casa? Si viene, nos burlaremos de ella. Será divertido. Yo pensé que habías enloquecido. Burlarse de la cuatro ojos es buena idea. ¡Ay! ¡Vamos ya a la...! Estoy cansado de esta escuela. Baja. Me encanta cuando se terminan las clases. Y después de eso tienes mucho tiempo libre. Sí. Menos mal que mi estúpida hermana no está aquí. Probablemente está de compras con sus amigas. Maldito sea. En serio tengo tanta hambre. Pues pidamos algo de comer entonces. No. No es una opción. Tengo algunos problemas de tener. ¿Yo tengo un refrigerador? Oh, una salchicha. Aquí tienes. Me encanta comer con las manos. Aunque mi papá por supuesto que lo prohíbe porque somos gente decente. ¿Y quién necesita modales si el verdadero deleite es cuando muerdes una salchicha con tus dientes? No, se me ocurrió algo para hacer en la tarde. ¿Ir a tu refri otra vez? No, pásame tu vaso. Es un juego. Genial. Entonces el que caiga en los vasos es el que va a ganar, ¿de acuerdo? Mmm, trato hecho. ¿Qué, acaso ya regresaron las chicas? No, no están en casa. Ya revisamos. Qué extraño. Ese sonido es como si estuviera sonando música. Amigo, ya estás alucinando. Tira y corre. Aquí está Tina. Este armario es un portal a nuestra habitación secreta. ¿En serio? Sí. Tienes que ir tú misma. Bueno, si me están engañando, entonces ya no les diré dónde comprar ropa de marca. ¿Está claro? Nosotros no engañamos a nuestra amiga. Ya, vamos. ¡Guau! Bienvenida a nuestra habitación secreta. Chicas, es realmente genial. ¡Guau! Estoy tan contenta de tener una habitación como esta. También la decoré especialmente para nosotras. Realmente podemos tener fiestas y pijamadas aquí. Está súper lindo. Pero ningún chico debería estar aquí. Este es nuestro paraíso. ¡Horra! Tina, ¿nos trajiste pijamas de marca? Obvio sí. Ya me reconocen en todas las tiendas de nuestra ciudad. Tómelas. ¡Guau! ¡Qué bonita pijama! ¿Son lo suficientemente caras? Por supuesto. Tina no te regalaría cosas baratas. Son tan lindas. Bueno, entonces, vamos a cambiarnos. ¡Sí! Pues, ¿qué onda? ¿Les gustaron sus pijamas? Están geniales. Sabes lo que nos gusta. Chicas, somos geniales. Amigos, ¿a ustedes les gustan las pijamadas? Escríbanlo en los comentarios. Pero qué extraño es esto. Me pidieron que tocara el clóset. Ven, qué raro todo esto. Pero bueno, está bien. ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¡Quédate el cambio! ¡Guau! Este sí que es mi día de suerte. Si llegan a necesitar algo más, yo puedo traérselos. ¡Aquí está la pizza! ¡Venga! Chicas, les preparé unos cocteles. ¡Tomen! Gracias por invitarme. Y perdón por no haberles creído luego luego. No pasa nada. Yo tampoco creía que ahora tengo una habitación secreta. ¡Somos las mejores amigas! ¡Yujú! ¿Quién está tocando? ¿Quizás el repartidor? Hola, ¿qué onda? ¿Me estaban esperando? Maldita sea, olvidé que la invitamos a la fiesta. Yo no la olvidé. Hasta traje comida. ¿Eso es comida de la basura? No se preocupes. Esta comida fue desechada, pero nadie la babeó. Chicas, invitarla aquí no fue muy buena idea. ¡Oh! ¿Tienen pizza? ¿Por qué no lo dijeron antes? Mmm, parece que hoy no comeremos. Hoy debo de tomarme mi día libre. Me debo de crear un plan. Ya sé. Me iré a la playa. Y me relajaré ahí. No, el repartidor. ¿Pediste pizza? No. Yo ni siquiera pedí nada. Disculpe, joven. ¿Busca algo o alguien? Mmm, no. No busco nada. ¿Entonces te equivocaste de dirección? Mmm, yo solo le traje pizza a las niñas. ¿De qué chicas hablas? No hay nadie en la casa. El pedido fue hecho a nombre de Tina. Y miren, me pagaron muy bien. Y que tengan muy buen día. ¿Nos engañaron? ¿Resulta que esas locas sí siguen en casa? ¿Pero cómo es que no las encontramos? Vamos a buscar de nuevo entonces. A la habitación. ¡Ajá! ¡Las encontramos! Ah, ¿qué quieres? ¿Cómo es que entraron a la casa? Las buscamos por todas partes, pero no las encontramos. Tomen prestados los lentes de Nicky. Tal vez así vean mejor. ¿En serio? ¿Una fiesta? Veo que hasta invitaron a la nerd. ¿Algo está pasando aquí? Déjanos en paz. Estaremos aquí hoy y ustedes no pueden entrar. A mí no me vas a decir qué hacer. De hecho, Drake también vive en esta casa. Váyanse de aquí. No tienen permitido estar aquí. Chicas, qué bueno que los escuche acercarse. Casi nos descubren. Estas bolitas son tan deliciosas. ¿No importa que sea la comida de perros de Stephanie? ¿De perro? Pensé que también la habían pedido a domicilio. Pues, buen provecho. Si quieres más, me avisas. ¿Sí? Entonces puedo comer con calma. Bueno, chicas. Es hora de historias de terror. Sí. ¿Esperemos a Mía? No. María le llamó. Y seguramente van a platicar como tres horas. ¿Qué es eso de ponerse bella con historias de terror? Es la primera vez que escucho eso. Es evidente. Tú no usas maquillaje. ¿Maquillaje? ¿Arreglarse? Estas palabras retoman en mi cabeza. Empecemos. Tina, tú primero. En una habitación muy, muy oscura, estaba un aterrador. Muy aterrador. ¿Qué tan aterrador? ¿Muy aterrador o más o menos? Cállate. No interrumpas. Había una manicurista aterradora. Y luego tomó una terrible lima de uñas vieja. Y con sus terribles manos comenzó. Basta. Esa es una historia muy aterradora. Ya no puedo escuchar más. Buena historia. Si se trata del manicure, ¿qué por cierto? Siempre lo hago yo misma. Me sale bien. Qué asco. Quita tus garras de mi vista. Solo di que está celosa de mí. Mira ahí. Ya no están en la habitación. Y tampoco están en la casa. Es cierto. Acabamos de ver que nadie se fue a ninguna parte. ¿Cómo es que se desaparecen? Necesitamos saber todo. Tengo mucha curiosidad de de adónde se van las chicas. ¿Revisamos su habitación? Oh, de acuerdo. Busquemos las llaves de la habitación secreta. ¿Qué habitación secreta podemos tener aquí? Igual hay que comprobar. Oh, mira qué medias tan graciosas. Definitivamente mi hermana no tiene buen gusto. No le prestes atención. ¡Oh, mira qué! ¡Órale! Tienen un chorro de maquillajes. Impresionante. Nunca he entendido cómo es que se maquillan. ¡Pues hay que comprobarlo! Podemos echarnos brillo en los labios. Oh, ¿cómo se dice? Pero mira qué cringe. Espero que esta basura se pueda borrar. Me pregunto cuánto cuesta este labial. Probablemente sea nuevo porque tiene el precio pegado. Oh, debe de ser un código de barras. ¡Eso no es un código de barras! ¡Dice 500 dólares! ¡Eso gasta mi hermana en un lápiz labial! ¡Y aquí hay cientos de ellos! ¿Qué? ¡Oye, Drake! ¡Levántate! ¡Maldita sea! ¿A dónde podrían haber ido? Otra vez no están en ningún lado. Si las encuentro, estarán en problemas. Especialmente mi hermana que se la pasa molestándome. ¡Está acabada! ¿De quién es esta habitación? Es de mi padre. ¿Y tú crees que las chicas se escondan aquí? Puede ser. Stephanie sabe que mi papá le prohíbe estar en su habitación. Por eso podría esconderse aquí. Pero no creo que se esconderían aquí todas juntas. Tienes razón. Salgamos de aquí. ¿Qué? ¿Pero qué es eso? ¿Son los calzoncillos de tu papá? O sea que nos regaña por no limpiar nuestro cuarto y él mismo no pone la ropa sucia en su lugar. ¿Qué? Oh, chicas, ¿ya olvidamos por qué invitamos a Nicky? ¡Exacto! Nicky quería decirnos algo. ¿Yo? Yo no sé nada. ¿Cómo así? ¿Recuerdas que besaste una foto de tu crush? ¿Prometiste decirnos quién es? Chicas, no puedo hacer eso. Ese es mi secreto. No comparto mis secretos con nadie. Pero somos tus amigas. ¿Lo ves? Estás en la pijamada más genial de la historia. Si quieres, nos tomamos una selfie. ¿Y entonces todos pensarán que soy igual que ustedes? Vale, vale. Genial. Nuestra selfie está lista. Stephanie, borra eso. No hace falta que nos vean haciendo el oso. Ya la borré. Bueno, dinos quién es tu crush. Aquí está. Siempre llevo su foto conmigo. ¡Oh! ¿De dónde sacaste esa foto? ¡Fuchi! No la tocaré. Yo quiero saber. Muy bien. Así que el crush de la cuatro ojos es... ¿Qué? ¿Mi hermano? ¿Qué onda contigo? Solo alguien como tú podría enamorarse de Drake. Él es tan tonto. Yo lo amo. Hubiera sido mejor que no dijeras. ¡Ajá! ¡Las encontramos! Drake, no hay nadie aquí. Y no entiendo para qué trajimos estas pistolas. Esta mañana casi consigo darle su merecido con estas cosas. Quizá ahora las encontremos. Estamos perdiendo el tiempo. Sería mejor que fuéramos a ver el fútbol. Oye, mira, sale humo del armario. ¡No manches! ¡Yohú! ¡Chicas son las mejores! ¡Chicas, las amo! ¿Quieren abrazos? ¿Quieren abrazos? ¡Sí! Sí, abrazos. ¡Hay fuego! ¡Hay fuego! ¡Hay que ir por el extintor ya! ¿A dónde vas? ¡Tienes que llamar a los bomberos! ¡La casa podría incendiarse! ¡No temas, Eric! ¡Tranquilo! ¡Apágalo! ¡Apágalo! ¡No! ¡Ayuda! ¡Vamos a pedir ayuda! ¡Listo! ¡Ya vienen para acá los bomberos! ¡Maldita sea! ¿Qué fue eso? ¡Menos mal que teníamos un extintor! ¡Están locos! ¿Qué has hecho, Drake? ¡Eres un estúpido! ¡Y tu amigo también está demente! ¿Qué les pasó? Estábamos en la habitación secreta dentro del armario y ustedes nos llenaron de espuma. ¿Una habitación en el armario? ¡Sí! ¡Y ustedes lo arruinaron! ¡También nos arruinaron el pelo! ¿Qué tienen en la cara? ¿Estuvieron usando mi maquillaje? Drake, ¿te queda bien? ¡Nicky! ¡Cállate! ¡No te metas! ¡Ahora nuestra fiesta está completamente arruinada! ¡Es que no puedo creer lo que hicieron! ¡Todo esto es su culpa! ¡No vieron escondidas en mi verdad! ¡No vieron escondidas en mi verdad! ¡No vieron escondidas en mi verdad! ¿Qué está pasando? ¡Niños! ¿Qué es lo que están haciendo? ¡Todo esto es su culpa! ¡No vieron escondidas en mi verdad! ¡Ya cálmense! ¡Hola, papá! ¿Qué está pasando? Niños, ¿por qué están maquillados? Y niñas, ¿por qué están en pijama y con espuma? Papi, te lo explicaré todo. Pues me vale lo que hagas, Stephanie. Tendrás prohibido salir por una semana. Papá, tienen una habitación secreta en el armario y además tuvieron una pijamada ahí. ¡Cállate, chismoso! ¡Él está mintiendo! ¿Trek está diciendo la verdad? Yo estuve en esa habitación. ¡Otra chismosa! No entiendo por qué te invitamos aquí. Habitación secreta. Stephanie, ¿de qué pijamada habla? Papá, todo es tu culpa. Queríamos salir de fiesta y no me diste permiso. Entonces encontramos la habitación secreta. Todo fue casualidad. Discúlpenos, señor Chris. No queríamos. ¿Y sabes qué, papá? Yo creo que no me amas en lo absoluto y que no te importa nada de lo que hago. ¿Dices que no me importa? Bien, todos siganme. Chicas, váyanse a lavar la cara primero. ¡Esta habitación es increíble! Te dije que les encantaría. Chicas, ¿qué tal les parece mi bata? La compré especialmente para la fiesta. Señor Chris, ¿cómo es que usted aceptó hacer esto? Es que yo quiero mucho a mi hija y no quiero que sea ignorada. Señor Chris, ustedes son muy buen papá. Drake, ¿y si tenemos una cita? Veo que tú también quieres. ¡No digas eso! Tengo miedo de ti, aléjate. Yo a ti no. ¿Qué onda? ¿Hacemos una pelea de almohadas? ¡Sí! ¡Chicos, vamos! ¡Entonces yo tendré la almohada más grande! ¡Empecemos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, qué he hecho! Creo que noqueé a todos. ¡Ah, mamá! Y uno, y dos, pronto seré una de esas chicas geniales. ¡Sí! Y uno, y dos, y tres. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Sólo voy caminando y me golpean en la cabeza? Discúlpame, no te vi. ¿Acaso tus disculpas arreglarán mis lentes? Es que estaba ensayando y me emocioné. No te vi. Discúlpame, por favor. ¿Qué haces aquí haciendo tonterías y golpeando a la gente? Pronto estaré en el equipo de burristas de la escuela. ¿Tú? ¿En serio? Nate me besará antes de que tú entres al equipo. Bromeas tan mal como te ves. Bueno, ¿qué tipo de animadora eres? En primera, tienes pompones de cartón que se mojan con la lluvia. No importa, yo bailo bien. Y en segunda, tus calcetas están rotas porque se las comen los ratones. Así deben de estar. ¿Agujereadas? Sí, mira. Dame un plumón, te mostraré para qué. A ver. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Se ve muy bien! ¿Quieres que te dibuje una carita? Rompamos tus calcetas. No, no soy tan tonta. Bueno, entonces no me molestes. No mates a nadie. Además, me debes dinero por mis lentes. ¿Qué dinero? ¿Sabes que no tengo? ¡Kitty! ¡Ay! ¡Oye! ¡Cariño! Cariño, espera. Atrás. Bueno, mira el regalo que te hice. ¿Qué es eso? ¿Pompones de dinero? Porque tú amas el dinero. Yo tengo mucho dinero y no necesito tus regalos. ¡Auch! ¿Por qué estás enojada si yo no te hice nada? ¿Sabes que no me gusta que me espíes? Y de todos modos... ¡Harry! ¡Ven aquí! Sí, sí. ¿Qué es lo que pasa? Rápido. Saca a Chris de aquí. Hey, no tan rápido, seguridad. ¿Acaso crees que te tengo miedo? Pues, ¿sabes qué? Yo pienso que sí. ¿En serio puedes pensar? Órale, eso sí que es novedoso. ¡Harry! ¡Ya sácalo de aquí, porfa! A ver, atrévete. Carnal, ya mejor vete de aquí. Ella no quiere verte. ¿Qué acaso no lo entiendes? Eso ya lo veremos. ¡Cómo me choca! Bueno, señorita Tina, tenga, tome su pompón, pues es un regalo después de todo. ¡Tíralos a la basura! ¡Oh, claro! Tirar el dinero a la basura. Mejor me lo guardo en el bolsillo, lo reuso. ¡Alabí, alabá, alabí, bombá! ¡Alabí, alabá, alabí, bombá! Alice, ¿podrías bailar bien? ¡Ay! ¡Mira cómo se cae ella! Sí, sí, sí. Este video tendrá muchísimas pistas en TikTok. Pero estoy haciendo todo bien. ¡Te mueves con dos pies izquierdos! ¿Cómo entraste al equipo? Entré por audición y no porque mi papá haya pagado para que me metieran al equipo. Bueno, ya. ¡Uno, dos, tres! ¿Las chicas están haciéndolo bien? Sí, la verdad es que es increíble. No puedo creer que mi novia sea animadora. Sí, las chicas deportistas siempre son geniales. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué están haciendo ustedes aquí? Bueno, nosotros solo íbamos pasando. Ay, sí. Ya accidentalmente tomaste tu teléfono para filmar a las chicas. Bueno, sí. Justo así pasó. Sí, buscaban algo interesante. Pues yo les daré problemas. ¡Por antarte, chismosos! ¿Pero chismosos de qué? Si Tina es mi novia... ¡Chris! ¿Me estás espiando de nuevo? ¿Y eso qué? Tú eres mi novia y yo tengo derecho. Pues yo no soy tu novia y no quiero que Nate y tú me filmen en tu teléfono. No, oye, ni siquiera saben bailar. ¿Qué les hace pensar que las filmamos? ¡Sharry, haz algo con ellos! ¡Rápido! Solo vienen a interrumpir. Vamos a ensayar. ¡Vamos! ¡Firmes! Eh, pero no tenemos clase de educación física ahorita. Entonces, tenemos que elegir una nueva capitana para el equipo de porristas. ¡Guau! ¿Nuestra escuela no había decidido eso antes? Y todos ustedes ya deberían de estar preparados. ¡Qué tontería! ¡Qué otras opciones! ¡Yo debería ser la capitana! ¡Ya mero! ¿Entrena sola o qué? ¡Soy la animadora más fuerte! ¡No tengo competencia! ¡Coach! ¡Puedo nombrarme capitana! ¡No! Esto lo vamos a elegir por votación. Las espero en el pasillo. ¿Yo también puedo ir? Cualquiera de ustedes puede registrarse. Justo estamos buscando gente nueva. ¿Qué diablos es esto? ¡Yo seré la capitana! ¡Y punto! ¡Todos pueden venir y apuntarse para ser capitana! Entrenador, yo soy la primera. La primera siempre soy yo. ¡Recuérdalo! ¿La primera del final? Eso quisiste decir. ¡Sal de aquí! ¡Tu nivel de entrenamiento es nulo! ¡Basta, chicas! Ya no quiero que peleenlas. Puedo apuntar a las dos. Anóteme a mí, antes que Tina. ¿Yo puedo registrarme? ¿Otra? ¿Están bromeando? Debería haber requisitos para postularse a capitán. Alice, por lo menos, está en el equipo. ¿Pero tú? Este es mi sueño. Yo también quiero probar. Está bien soñar. Bien, pues déjenme apuntarlas. ¡No puedo esperar a ver llorar a las dos! ¿Qué? Buenas tardes. Escuche que están inscribiendo chicas para la elección de capitana del equipo. Lo siento, pero no podemos aceptar chicas con problemas de vista porque podrías romperte los lentes. ¡Puedo ver bien! Son lentes falsos. Ok, Kitty. Bueno, a ver, dime. ¿Cuántos dedos estoy mostrando? ¿Cuatro? ¿Seis? ¿Qué? ¡Frio, caliente! Bueno, ni modo. Hasta luego, Kitty. Muy bien. Ahora vamos a pesarlas. ¡Oh, genial! Por primera vez en mi vida me subiré a una báscula. ¡Ey! ¿Qué es esto? ¡Ey! Chicas, ustedes saben muy bien que cualquiera que se quiera unir a nuestro equipo no debe de pesar más de 55 kilogramos. ¡Uy, señora Tina! ¿Y si mejor no participa en esto? Tina, ¿te asustan las básculas? ¿Qué? ¡No! ¡Mi figura es perfecta! Sí, por supuesto. Por ejemplo, tú tienes panza. En cuanto te pares en la báscula se romperá. Muy bien. ¿Quién va primero? Alice, ¿tal vez tú? Con mucho gusto. Muy bien hecho, Alice. Estás en el peso. ¿Adelante? Eva, ahora es tu turno. A ver, ¿cuánto peso? Eso es... Eso es poquito. Es porque casi nunca como. ¿Cuándo será mi turno? ¡Muévanse! ¡Uy! La señora Tina comió donas ayer en la noche. ¡No puede ser, Harry! ¡Haz algo rápido! ¡O te despediré! Bien, ahí está. La señora Tina pesa 49 kilogramos. Espera, pero ahí había un peso diferente. No, la báscula dice 49 kilogramos. Ok, 49 son 49. ¿A dónde se fueron los otros 7 kilos? Probablemente se escaparon. Hasta los kilos no quieren estar cerca de Tina. Ok, muchas gracias, chicas, por asistir. Las veo en la próxima prueba, entonces. ¡Tengo una sorpresa para todos! Cariño, pero qué sorpresa. Todavía no te he perdonado. No me llames cariño. ¿Otra vez se van a pelear? Como sabrán, pronto me convertiré en la capitana del equipo. Eh, pero todavía no se decide quién será, qué tal si es Eva. ¿Qué? ¿Alguien me llamó? Solo de verlas me dan ganas de llorar. ¡No tengo competencia! ¿Qué pasa aquí? ¿Están hablando de mis nuevos lentes? Kitty, no me mires de esa manera, me estás asustando. He lanzado mi propio libro de deportes, todo se describe en detalle ahí. ¡Harry, repártelo! Aquí está el libro, espero que todos se hayan lavado las manos. Bueno, todavía no he tenido tiempo, pero no pasa nada. ¿Y qué tiene de interesante este libro? Pues vamos a ver. ¿Qué es esto? Está horrible. ¡También estoy en sus libros! ¡Wow! De verdad que eres tan hermosa. ¡No seas lambiscón! ¿Y por qué nos estás dando este libro raro? Tengo el perfil perfecto para ser la capitana del equipo. ¡Bien, vamos! Vengan más rápido, necesito fotografías para las portadas. ¡Wow! Me encantan las sesiones de fotos, pero ¿por qué invitaste a esta? Porque si estás solo en la foto, la gente se asustará de verte la cara. A fuerzas, ¿tengo que participar en esta sesión de fotos? Pero por supuesto, porristas y basquetbolistas, ¡esto es lo que nuestra escuela necesita! ¡Uf! ¡Apurámonos ya! Muy bien, chicas, ahora muéstrenme su flexibilidad. Suban un pie sobre Chris. ¡Quítale la pierna de encima a mi novio! Estoy haciendo lo que dijo el entrenador. ¿No entiendes a la primera? Bueno, chicas, todas las fotos están saliendo borrosas. ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Uy! ¡Me encanta cuando Tina se pone celosa! Bien, al fin creo que con ustedes tendré una foto normal. ¡Wow! Nate, ¿me estás haciendo sonrojar? Tú relájate, las fotos saldrán increíbles conmigo. Muy bien, chicos, ya quedaron. ¡Wow! ¡Date prisa! ¿Pero qué sucede, Kitty, si tú no estás en la preselección? ¡Es que necesito fotos! Luego se las mostraré a todos mis amigos y les diré que este es mi novio. ¡Yo ya quiero irme! Bebé, no sabes de lo que te pierdes. ¡Toma la foto ya! ¡Pero qué horror! ¡Fuchi! ¡Retrocede, encimosa! ¡Muy bien, chicas! ¿Ya están listas para entrenar? ¿Cuánto tiempo más se burlará de nosotras? De hecho, las estoy preparando para elegir a la capitana del equipo. ¿Para qué elegir? Si todo el mundo sabe que yo seré la capitana. Tina, cálmate ya. Ni tu guardia de seguridad ni tu dinero te ayudará aquí. Yo me alegro de que pasemos tiempo juntas con amigas de verdad. Eva, ¿te volviste loca? No somos amigas. ¿Por qué no? Mira, yo tengo mucho dinero. Alice también tiene dinero y tú tienes cero. Esto es lo que vamos a hacer. Repitan después de mí lo que haga. Primero ponemos las manos así y... Uno, dos, tres, uno. Uno, dos, tres. ¡Qué tontería! Andan muy aguadas hoy como aguacate pasado. ¿Dónde está el aguacate? Yo quiero. Si continúan de esa manera, ninguna de ustedes será capitana del equipo. ¿Cómo podemos aprender a hacer esos movimientos fáciles y bonitos? Creo que sé qué hacer. Bien, ahora todas síganme. ¿Para qué esos trapos? Agarramos y empezamos a lavar mi auto. Así todas ustedes aprenderán muy bien ese movimiento. Vale. Patrañas, usted solo quiere que le lavemos su auto. Y el que se oponga queda excluido de la decisión de ser la capitana. ¡Entendido! ¡Vamos, pásala! Pero no pierdas la pelota como la última vez. ¡Eso fue tu culpa! ¡Tú no sabes lanzarla! Te voy a mostrar cómo lanzo yo. ¿Puedes tirarlo directamente a mis manos? Todo fue culpa de la nerd. Ella me distrajo. ¡Hola, chicos! Kitty, sal de aquí. Sí. De lo contrario, te golpearemos con la pelota y volverás a quejarte de que se te rompieron los lentes. Solo quiero ver cómo juegan. Son tan... fuertes. Eres tan extraña. La apariencia no es lo importante. ¿Qué es lo importante, entonces? Pues yo, por ejemplo, soy muy inteligente. Oye, ¿qué estás haciendo? Yo tengo novia. Nate es el que está soltero. ¡Es cierto! Nate, ¿te gustan las chicas inteligentes? Kitty, por favor, vete de aquí que tengo miedo. Es que aún no has probado mis besos. ¡Ayúdenme! Yo también pronto seré porrista. Y ustedes andarán tras de mí. Un baile. ¿Qué podría bailar? ¡Oh, ya sé! Puedo bailar el baile del pollito. ¿Por qué estás bailando? El entrenador dijo que aprenderemos a bailar. Estoy ensayando. Eva, los basureros y los vagabundos son lo tuyo. Pero bailar no. ¡Hora de guardar silencio! Casi me quedo sorda. Ahora vamos a aprender a hacer un baile normal. Terminamos de fastidiar. Eso es lo único que intenta hacer. Solo estoy tratando de inculcarles cualidades de liderazgo. Ah, súper. ¿Y eso qué significa? Eva, no fuerces tu cerebro. Es peligroso para ti. Bien, me voy a cambiar y ya vuelvo. Bellizquenme, por favor. ¿Es real lo que estoy viendo? ¡Oh, nuestro entrenador ya enloqueció! Repitan después de mí. Y... ¡Guau! ¡Qué genial! Y ahora hacemos nuestro ejercicio de confianza. Chicas, forman una fila y tienen que atraparme. ¡Ay, no! ¡Ya estoy corriendo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Mi espalda! ¡Chicas, les dije que me atraparan! Entonces, ¿dónde está Tina? Probablemente se rindió. No pudo soportar nuestra competencia. ¡Eso sí! Ahora vamos a comprobar su flexibilidad. ¡Genial! Estoy lista. ¡Ay, no! ¡Me hubieran avisado! Eva, tú primero. ¡Ay! ¿Qué le parece este resultado? ¡Órale! ¡Increíble! ¡Sí que tienes una muy buena flexibilidad! ¡Claro! Vivía en un armario chiquito, chiquito. Dormía ahí, chabuelita. Ahora tengo buena flexibilidad. Alice, ahora vas tú. Está papita. ¡Ah! O sea, ¿cómo? ¿Por qué mi pierna no estuve más? Alice, has estado bailando en el equipo durante más de dos años y no puedes levantar la pierna por encima del promedio. No sé por qué no puedo. ¡Ah! ¡Ay! Alice probablemente se retirará pronto. ¿Qué retiro ni qué nada? Les mostraré a todos lo que puedo hacer. Amigos, ¿ustedes qué deporte practican? Escríbelo en los comentarios. ¿Por qué estás sentada ahí? Así es como me preparo para las elecciones, nadando. ¡Qué chido! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Toma! ¿Para qué trajiste platos sucios? Pues, para que los laves. ¡Ugh! Ah, ok, pásamelo. Aunque mejor no. Gracias. El agua está bastante sucia gracias a ti, un fuchi. Mmm. ¿Con qué me voy a limpiar los dientes hoy? También necesito un cepillo de dientes. ¡Ya sírveme mi comida! Pero debes de prepararte para la elección y todo eso. Pues me estoy preparando y tú lo estás arruinando. Pero el entrenador dijo que no deberías de comer demasiado. ¡Nadie me dice qué hacer! ¡Mi comida! ¿Dónde está el oro? Oh, me lo olvidé. ¡Te despediré ahora! Solo después no vayas a estar llorando y quejándote de tu peso. Ahorita me las pagará esa pobretona. ¿Y por qué razón quieres eliminarla? Entre menos personas, más oportunidades tengo de ganar. No me digas que tienes miedo de la competencia de Beba. ¡Claro que no! Ella simplemente me cae mal. ¡Qué delicioso! Harry, dame un poco. No molestes. Te dije que no. ¡Oigan! Vamos a necesitar esa miel para algo importante. Pero de seguro está deliciosa. ¡Dámela! No sé para qué te la vi. ¡Listo! ¡Para que aprendan! ¡Hala, qué asco! Pues dos, tres. Mejor me la hubiera comido. ¡Listo! ¡Ahora corran! Ok, es hora de practicar. Uno. Oh, una abeja. Y otra más. Y otra más. ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ayuda! ¿Me estás siguiendo de nuevo? Ya te dije que no me saldré de la competencia. Solo vine a ensayar. ¿No encontraste otro lugar? ¡Ah! ¡Mira debajo de tus pies! Tú te viniste a meter, metiche. Soy la capitana. Hago lo que quiero. Oh, ya nos dio la señal. ¡Lanza la pelota! Bien, ahí va. ¡Ah! ¿Quién me aventó la pelota? Oh, debía haber sido un accidente. Hicimos justo lo que nos pediste. Lanzamos la pelota. ¿Qué haces aquí, tonto? Ella no debe saberlo. ¿Fuiste tú? Parece que sí. ¡Ups! ¿Quieres deshacerte de mí de esa manera? Pues si no quieres salirte por voluntad propia, ahora te aguantas. ¡Harry, vámonos! ¡No! Ahora... ¡No podré ser animadora hasta el próximo mes! ¡Auch! ¡Qué dolor! Oh, ¿qué te pasó? Tina, me tendí una trampa. A mí también. ¡No manchen, chicas! ¿Neta se ven así? Sí. Todo gracias a Tina. ¡Vaya! ¿Qué onda con la reunión de fenómenos? Una cuatro ojos, la segunda hinchada y la tercera con una venda en la cabeza. ¿Acaso te parece gracioso? No pensé que llegara tan lejos. Debemos vengarnos de Tina. ¿Entonces Tina hizo esto? Estoy de acuerdo. Ella debería recibir lo que se merece. Pues si lo que quieren es venganza, cuenten conmigo. ¿Y tú por qué? Ella nos ofendió. Ella se burla de mi mejor amigo y no pienso dejarlo así. Entonces vamos juntos. Nate, ¿puedes romperte algo también? ¿Quieres estar en el club? No, gracias. No haré eso. Vámonos. ¿Alguien tiene una idea? ¿Tal vez el cortarle el vestido? Pues más o menos. ¡Ya sé! Golpearla en la cabeza con un libro. Uy, sí. ¡Qué buenas ideas! ¡Oh, ya sé qué hacer! Oye, ¿vas a tu casa? Debe tener hambre seguramente. A ver... Sabía que mi lata sería útil. ¡Oh, guau! ¿Escondes cosas en la basura? Pues así seguro nadie las tocará. Está bien. Te perdona, Chris. Aparte me ayudaste a deshacerme de esas chicas. Por ti yo haría lo que fuera. Pronto celebraremos mi victoria. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Tina, ¿qué fue lo que sucedió? ¡Me resbalé! ¿Qué no ves? ¿No pudiste atraparme? ¡En vano te perdoné! ¡Pasen, pasen, pasenle, chicos! ¡Ya vamos a anunciar los resultados! Bueno, aquí están las candidatas. ¿Pero qué fue lo que les pasó a todas? Pues no más. Estábamos jugando. Mírense nada más. ¿Creen que ahora alguna de ustedes se podrá convertir en capitana? ¡Claro! ¡Yo puedo! ¡Puedo bailar con una pierna rota! ¡Sin problema! ¡No! ¡La capitana será la cara de la escuela! ¿Y qué tipo de cara va a mostrar Eva o Alicia? ¡Lo sabía! ¡Ya no sé qué hacer con ustedes! ¡Necesitamos urgentemente una capitana! ¡Yujú! ¿Quién pidió una capitana? ¿Eso qué? Bueno, si las chicas no pueden, ¿entonces yo soy la capitana? ¡Pero qué horror! Pues resulta que sí. ¡Ya no tenemos otra opción! ¡Genial! ¿Lo ven, chicos? ¡Les dije que sería una gran burrista!